No matter what we breathe, we still are made of greed, this is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, you can pull my eyes, it's where my demons are, it's where my demons are. Hola, bueno aquí les traigo otro dibujo, este es del cómic. Caída del espacio, gracias a la personita que me dio el nombre, este cómic de trata, sobre un chico llamado Kade, que vive una vida tranquila y también solitaria, hasta que una noche escucha un ruido afuera de su casa y va a investigar, y se encuentra con nada más que una nave alienígena, aquí. Pudiéramos que decir que los alienígenas van a dominar el mundo XD, pero en vez de eso había un adorable alienígena que pasara después. No lo sé bueno si lo sé pero algunos de ustedes tal vez no. Este cómic actualiza cada jueves, ya hice el mini resumen. También si hay otro cómic que quieran que dibuje no duden en comentar. Los dibujos que haga no van a ser los mismos estilos ya que estoy probando diferentes tipos de lineart y colorea. Para matar el tiempo voy a hablar de otros cómics o como se llamen XD. Bueno, yo no conocí a Wharton hasta que mi hermana me habló sobre esta y pues me interesó porque me dijo que había la emperatriz divorciada en cómic. Y pues yo toda opcionada con la emperatriz me la descarje al principio solo leí eso hasta que termine todos su caps. F entonces lo dejé por un tiempo hasta que saqué nuevos caps de la emperatriz pero luego de que subieran uno nuevo me dije a bueno a ver otro cómic. Así que creo que el segundo cómic que leí fue Secretos de Belleza aunque no lo ternime. Y luego el tercero es cuestión de edad y pues de así empecé a leer más cómics o los cómics que me interesaban y pues no encontraba más. Hasta que vi de nuevo a mi sister viendo otro como cómics que no eran de Wharton y pues los empecé a ver si había uno que interesaba. Me acuerdo que el cómic que mi hermana estaba viendo era la emperatriz abandonada. Esperen, no sé si este era un manga o un cómic pero le voy a llamar cómic. Y pues me interesó pero no lo leí hasta hace 3 días atrás postada ya lo terminé super adicta. Cuando conocí esa página me puse a ver lo primero que vi creo. Y pues digamos que ese no me interesó pero luego andaba viendo tiktoks. Para matar el tiempo y me apareció uno sobre cómic y me dije se ven interesantes y pues en los comentarios estaban los títulos. Así que puse uno y me di cuenta que estaba en la página que había visitado antes así que me puse a leer y pues creo que ya saben que pasó. Bueno, nos vemos. Bye. Adiós. 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 This is how